Bien chicos, vamos a empezar con la grabación de nuestra clase Número 2 del tercer bimestre Vamos a empezar todos con buen pie Como les estaba diciendo Participando, estando presente en clases Mandando sus tareas, sus archivos De esa manera se ve también sus avances Vamos a esperar a que cargue la máquina Me avisan cuando ya ven la pantalla A ver acá Vamos a esperar a que A ver, vamos a ver el control de la pantalla Dice acá Algo pasó que se puso lento la computadora A ver, vamos a ver Hay participantes, creo que César estaba en línea para poder ingresar Ya se ve mismo Ya se ve, ¿verdad? Ya, listo Listo, listo Entonces aquí está Dice que ya Ya pueden ver la pantallita acá Vamos a ver entonces, chicos El día de hoy Figuras literarias, pero la parte 2 ¿Ya? Parte 2 Parte 2 de figuras literarias A ver, un cinquito ¿Ya? Un cinquito Mientras que Ustedes... 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 Ya, chicos Ya, listo A ver Entonces vamos a ver Esta segunda parte Que teníamos pendiente 4 cuatro figuras literarias más no dijimos que las figuras literarias son como métodos por decirlo así o no formas de poder expresar de repente embellecer una frase que queremos decirla no y utilizarla de repente en poemas en un escrito también de forma más este adornada no miren acá vamos a ver en la parte número 2 ahí está la pantalla 2 ahí está ahora sí ahí está entonces vamos a ver el día de hoy los cuatro últimos que es el epíteto policíndeton asíndeton y paradoja ya a ver algunos de ustedes me quisiera decir de repente un breve concepto un ejemplito algo de lo que ustedes han averiguado de los no lo que dice acá exactamente pero de los que ustedes han abrigado o no averiguar pantallita a ver antonet césar leonel camarita camarita llegaron a averiguar algo si no no ya no se preocupe sean sinceros mismo no 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 pude no entonces lo explicamos empezamos a pero si alguien si pudo verlo este averiguar algo y lo puede decir díganlo porque es parte de tu participación ya aquel niño niña alumno alumna que pues participe en ese aspecto o sea yo tengo una consideración le pongo unos unos este puntitos ahí que le van a ayudar pues no ya si no lo si no lo vieron no hay ningún problema valeri es el adjetivo que añade un rayo una cualidad del sustantivo explícame otra vez otra vez y explícalo es un adjetivo que añade un rayo una cualidad del sustantivo a ver claro vamos a explicar esta parte muchas gracias valeri miren en el epíteto vamos a ver el texto justamente que ya nos dice no nos decía valeri pues no son adjetivos que se agregan no cierto al un sustantivo ok para poder expresar mejor sus cualidades no acá como dice el texto cuando cuando se utiliza cuando se hace espisa se pito epíteto cuando se utiliza adjetivos para expresar cualidades del sustantivo ejemplo miren este pequeñito en estos dos versos miren cómo va dice por la verde hierba o sea al decir hierba que es el sustantivo le agrega un adjetivo en este caso es como una cualidad verde el color el fresco viento acá está el sustantivo ok y le está agregando un adjetivo ven el blanco lirio ahí está otra vez el sustantivo lirio ok y blanco el adjetivo dice y colorada rosa igual la rosa es el adjetivo y colorada sería su adjetivo ven ha utilizado acá el autor en este caso garcilazo ha utilizado el epíteto en estas en estos versos no como sé que es un epíteto porque el sustantivo va acompañado varias veces de adjetivos acá estamos haciendo o haciendo uso de la figura literaria epíteto ok muy bien siguiente este figura literaria policíndeto poli acuérdense viene de varios poli bastante varios ya entonces que dice policíndeto es cuando se repite las conjunciones y o ni ya cuando hay muchas veces en un texto en este caso en uno de los versos ok está haciéndose el uso del policíndeto por ejemplo mire acá de en este pequeño fragmento de gustavo odolfo becker dice no ya no quiero la casa ya no quiero la casa ni la rueca de plata hay repito otra vez ni no no y ríe y llora y aborrece y ama dice y guarda un rastro del dolor y el gozo se dan cuenta que acá para enfatizar le colocan varias veces la i lo que usualmente en comunicación por deciros y chicos o en lenguaje no no se permitiría ya en lenguaje como tal no se permitiría poner tantas veces si la profesora te diría hay muchas veces sí es incorrecto te diría la profesora correcto ya pero pero haciendo el uso en forma literaria si se da porque porque es permitido porque es parte de una figura literaria del policíndeto ok cuando varias veces se puede repetir la conjunción y e ni porque porque quiere enfatizar algo no y ríe y llora y aborrece y ama o sea quiere enfatizar las palabras que te están diciendo entonces en este caso el autor el escritor puede hacer uso de esta de esta figura literaria como en este caso gustavo adolfo becker ya muy bien entonces ya hemos visto el epíteto utiliza adjetivos no cierto que acompañan al sustantivo ya policíndeto se repiten varias veces las conjunciones las conjunciones y e ni ok ya está así de ton el así de ton dice que aquí es lo opuesto a lo anterior ya acuérdense miren el final el de acá es tiene la misma pasa tienen la misma terminación ok y van a ver una contradicción por decirse entre ellos dos no en el poli hay muchas veces la presencia la presencia de ellos pero en el así en el así de ton no va a estar dice aquí es lo opuesto de lo anterior más bien se suprime se omite o sea no se omite ya no va a ir dice las conjunciones y ni ya no van a estar y también entonces que lo que sí va a ver acá el uso pero reiterado de las comas lo que te decía no la profesora en comunicación atentos la profesora en comunicación diciendo para qué vamos a poner tanta y se pone la coma no como te dice imagínense que este hola mamá mamá te manda a comprar en tu en tu lista de mercado que se vas a comprar papas ya te pone coma cebolla tanto no un kilo coma un kilo de zanahoria etcétera no entonces no te dice y no y zanahoria y papa y cebolla y no te ponen la comida ya en este caso sería algo así no vas a enumerar por decirlo así varias varias cosas pero acompañarnos de la coma la noche fría solitaria despejada oscura reciente marina no entonces hago una pausa en mi lectura yo no estoy yéndome de corrido chicos la noche fría solitaria despejada oscura reciente marina no nadie me corretea acuérdense que la literatura no incluso estas comas son un descanso al leer ok entonces a ver brisa cómo leeríamos esta frase no esté de acá ajá brisa tu audio brisa la noche fría solitaria despejada oscura reciente marina ajá correcto ella ha hecho el uso acá no incluso el descanso pausado entre las comas verdad y acá vemos que el autor está obviando el poner y si no ya pongo la coma verdad que es que es una forma correcta también ok acá que figura literaria se está utilizando brisa al utilizarse las comas disculpen mis que figura literaria se está utilizando aquí al utilizar las comas así de con así de con ok perfecto perfecto antoine cuando se pone varias veces la y la e o la ni que figura literaria se está utilizando antoine cuando varias veces se repite la y la ni que figura literaria se utiliza estás ahí antonet repite mi amor repítelo policíndeton policíndeton muy bien muy bien no a ver leonel 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 cuando agregamos al sustantivo en el verso no cuando le agregamos adjetivos que figura literaria estamos utilizando empezando pero tú la vida leonel tu camarita que figura o no puede utilizarla a ver dime por el chat dijo también si no ya no vamos a ver acá ya vamos a revisar el chat epíteto correcto, correcto Leonel, muy bien, muy bien hijo en la primera parte, correcto bien, vamos a ver la siguiente figura literaria paradoja paradoja, dice muestra una contradicción entre el significado de dos palabras ok, que en el verso muestra verdades o sea, en el verso tú vas a encontrar una contradicción algo que niega y algo que afirma, ¿no? ejemplo en este fragmento de Pablo Neruda, dice ya no la quiero, es cierto pero tal vez la quiero ¿ves? te dan cuenta, acá dice que ya no pero luego acá se contradice, dice tal vez la quiero, o sea, ¿no? luego dice, es tan corto el amor y luego acá contradicen, y tan largo o el olvido, ¿no? acá también, corto y largo dentro de él dentro de él dentro de ese fragmento hay contradicciones a eso le llaman paradoja paradoja, ¿no? un poco parecido a la antítesis también, ¿ya? bien, ahí está el ejemplo ¿sí? a ver, César ¿cuándo decimos que que utilizamos paradoja? ¿cuándo decimos que utilizamos esta figura literaria? prende tu audio necesitar tu cámara, César, audio si hay problemas, avisa me dijo por el chat voy a tratar de ver ya, si necesito por el chat no puedo bajar el chat chicos a ver, a ver acá está el chat no, no me ha escrito nada por el chat César ¿estás ahí? se fueron los servicios avísame por ahora a veces retiran pero luego avisen o escriben por el chat mi, petitito voy a los servicios regreso ya, el toque ya ya regresé entonces ya sé que están ahí ¿ya? bien seguimos, seguimos entonces paradoja ¿qué es la contradicción? ¿no es cierto? en un verso con dos palabras que se contradicen una afirma otra niega ¿no? o es al revés por decirlo así también como acá tan corto tan largo es lo contrario ¿no? ¿ya? muy bien chicos muy bien pasamos a la tercera parte que es acá un trabajo entre todos vamos a ver yo les aconsejo que tengan a la mano ahí su cuadernito una hojita en donde pongan las respuestas que vamos a trabajar ahorita porque luego ustedes saben que ya cerramos y luego cuando ya está en blanco tú eres uy ¿qué pusimos acá? ¿qué era? no se van a acordar entonces ahorita tengan una listita o un hojita porque ya saben chicos que en este bimestre conmigo ya no no o sea es factible de que puedan enviar su tareita escrita acá de encima nada más para que no estén copiando todo ¿sí? ¿ya? hay un poco más de tolerancia en ese aspecto porque sé que también hay otros cursos de veres amplios ¿no? a ver acá escribiremos el orden de la letra dice vamos a aplicar lo aprendido escribiremos el orden de la letra que se relacione con el ejemplo respectivo ¿ok? y la explicación del ejemplo con su figura literaria este es ese ejemplo o esta explicación vamos a relacionarla chicos con las figuras literarias que están acá ¿no? A dice metáfora B anáfora B anáfora B la decimil ¿no es cierto? lo que hemos visto la semana pasada también ¿verdad? muy bien el epíteto lo hemos visto ahorita F dice hiperbatón la G es paradoja acidentón ¿ok? y policindeton ¿ya? muy bien a ver recordemos un poquitito antes que empecemos todo esto de acá vamos a recordar metáfora ¿quién me puede decir qué es una metáfora? a ver cualquiera cualquiera prende su audio ¿qué es una metáfora? para que tengamos un poquito más de fresco la idea ¿exageración de la realidad? ya cuando exagere la realidad correcto es algo irreal ¿no? lo compara con algo irreal ya anáfora ¿recuerdan de la clase anterior? a ver anáfora cuando se repite el inicio de los versos claro cuando al iniciar los versos todo se repite ¿no? ok teníamos la semana pasada un ejemplito ¿no? por ejemplo y vio y ponte que se repite la palabra y vio y vio y vio ¿no? y luego y vio palomas y vio jazmines y vio ese y vio y vio y vio se repite ahí está utilizando anáfora ¿no? ya hipérbole ¿qué era un hipérbole? una exageración ¿qué era un hipérbole? ¿qué era un hipérbole? acá damosle damosle mayor exageración sí pero no es como metáfora ¿no? la metáfora sí es una exageración de la realidad pero el hipérbole exagera pero dándole mayor intensidad más que esto ¿no? o menos a mayor o a menor intensidad ¿ok? en el hipérbole ¿ok? exagera pero dándole mayor o menor intensidad ¿ya? símil ¿qué era símil? cuando se utiliza el como entonces ya cuando se utiliza el como ¿algo más? ¿algo más ahí? ¿en símil? para comparar exacto exacto para comparar ¿no? lo utilizaba para comparar muy bien a ver epíteto que le hemos visto ahorita cualquiera César Brisa pueden hablar Leonel vamos a ver acá el chat cuando utilizan adjetivos para el sustantivo muy bien muy bien el epíteto dicen para cuando se utiliza el adjetivo acompañando al sustantivo muy bien ¿no puedo bajar mi chat? ya a ver hiperbatón hiperbatón cuando altera el orden claro ¿se acuerdan? cuando el orden normal de la de la oración es por ejemplo artículo sustantivo verbo y predicado ¿no? en el hiperbatón se desordena altera el orden de la oración o del verso ¿no? pero igual tiene sentido igual le da sentido muy bien paradoja contradicción de dos ideas cuando se contradice lo que acabamos de ver ¿no? cuando se contradicen las ideas ¿no? se niega o se dice lo contrario ¿se niega la firma o se dice lo contrario? así netón así netón cuando se utilizan las comas muy bien poli sin netón chicos todos todos poli sin netón leonel ¿cuándo se utiliza la i? cuando se utiliza varias veces la i la ni muy bien César leonel sus audios por favor o muévame la cabecita César prende tu cámara hijo si se puede escríbeme ¿para qué? para ellos saber que están participando entendiendo a veces se le entiende que el audio no está bien pero muéveme la manito dame un like etcétera entonces yo viviendo que van entendiendo ¿ya? muy bien chicos hemos hecho un pequeño repasito de todo ¿ve? se ha podido entender ¿ve? pero practicando como que recordando ya voy comprendiendo las las figuras literarias ¿no? muy bien ¿ya? a ver acá entonces leemos cada uno y le vamos a poner su su letrita que corresponde ¿ya? acá chicos se va su camarita a ver acá pueden abrir sus audios cuando quieren responder acá ¿quién utiliza el como para comparar? ¿qué le pongo? ¿cuál de las figuras literarias? ¿qué letra? simil ¿cuál? simil 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 ok la letra D acá pondré la letra D mayúscula ¿correcto? muy bien altera el orden ¿cuál es el hiper ¿cuál es cuál es la figura literaria que altera que altera el orden? hiperbato 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 recuerden el hiperbato es la figura literaria que altera el orden de la oración ¿ya? ¿quién utiliza dice repetición al inicio de los versos? la anáfora anáfora correcto ¿cuándo se utilizan varias comas? asindenton muy bien justo el tiempo asindenton está en la letra H muy bien dice utiliza varias veces la I policindenton policindenton ay caramba muy bien chicos la letra I exagera con mayor intensidad hiperbole hiperbole perdón acá vamos a hiperbole está en la letra C listo exagera pero con mayor intensidad hiperbole muy bien exageración de la realidad metáfora metáfora correcto contradicción de dos ideas paradoja mis paradoja correcto muy bien a ver vamos a hablar acá ya está ¿quién utiliza adjetivos para el sustantivo? epíteto epíteto correcto ¿se dan cuenta? haciendo el breve repaso chicos de cada una de las figuras literarias hemos podido completar acá nuestras relaciones entonces dice metáfora ¿quién es? metáfora es la exageración de la realidad es cuando se utiliza la exageración de la realidad anáfora la B es cuando se repite o hay una repetición al inicio de los versos ¿verdad? frases palabras que se repiten no es solamente la sílaba no es solamente la vocal no es cuando se repite toda una una palabra ¿no? ya hipérbole la C acá está es cuando se exageran con mayor intensidad simil la D cuando se utiliza el como para comparar no solamente el como o si Antoinette César no no se utiliza también varios nexos para comparar ¿ok? se utilizan varios nexos para comparar pues el como tal vez ¿ok? puede ser también ¿ok? ya epíteto el epíteto la E acá está es cuando se utiliza el adjetivo para el sustantivo ¿correcto? la E es hiperbatón el hiperbatón me dice cuando altera el orden cuando altera el orden de la oración acá si quieren ustedes le pueden adjuntar algo más ¿ya? la G paradoja habíamos dicho que es cuando se utiliza la contradicción de dos ideas ¿ok? muy bien asíndeton la H es cuando se utiliza varias comas ¿ok? y el polisindeton de polivario se utiliza acá está la I acá está cuando se utiliza varias veces la I o la N ¿verdad? ese es el momento cuando se utiliza el polisindeton ¿correcto? a ver vamos a ver la pantallita de ustedes aquí estamos muy bien ¿se entendió? alguna pregunta hasta aquí muy bien hemos hecho repaso de la clase pasada chicos y y hemos completado las figuras literarias de esta clase ¿ya? ahora vamos a dejar de compartir la pantallita ahí está los puedo ver a todos ahora sí entonces chicos nos ha faltado Sitka ok ¿y quién más? alguien más faltó Sitka Samuel Samuel y Sitka Samuel está ingresando a las clases de otros cursos ayer ingresó no creo que no ya voy a escribir entonces sus compañeritos para ver qué está pasando igual cualquier cosa siempre avisen ya ustedes chicos ok la clase como les dije ya está colgada en su classroom ya la pueden descargar ahí lo que voy a hacer también chicos de repente se les haría fácil o factible de repente para que no se imprimiendo que mande el archivo mejor en vez de PDF lo mando en PowerPoint y ustedes ahí mismo escriben termina de escribir y plum lo mandas también sería bueno ¿no? y ya no toman la foto si no mandas tu archivo directo ¿se complican poner? porque a veces no me puedo abrir el PowerPoint y me pide y otra vez tengo que cambiar de cuenta eso ya pasó con la profesora claro ya ya está bien ok entonces hay que ver las maneras de repente de que sea más práctico pues ¿no? cuando manden la foto ya solamente manden la foto donde está la tareita ¿ya? no manden toda la foto solo solo tengan ahí la tareita ¿ya? ok chicos alguna pregunta hasta ahorita una pregunta el día de hoy Leonel a ver quiero ver tu carita ¿se entendió la clase Leonel? ¿se entendió? hazme online ¿estás serio Leonel? vamos a dar cosquillas a Leonel desde acá cosquillas virtuales ya Leonel vamos a despejarnos muy bien muy bien hijo César bueno a César hay que hacerle cosquillas hay que adivinar César no te veo tu carita César ya lo ideal es que te podamos ver también como ya hemos dicho ya para poder verles como yo personalmente para poder ver cómo están están atentos participando yo entiendo que hay chicos que no pueden no tienen acceso al audio pero le veo su carita o la boca cuando cuando pronuncia entonces entiendo y distingo ya y sé que está participando no hay ningún problema entonces les felicito chicos que ha habido hoy día también participación han recordado lo anterior y hemos completado el día de hoy las nuevas figuras literarias ¿correcto? ya incluso cuando hicieron la tarea anterior estuvieron practicando un poquito ahí en ustedes mismos crear sus propios sus propios frases ¿no? en símil y también hicieron en metáfora ¿no? a una palabra le dieron una metáfora entonces esa es parte de la creatividad ¿ya? muy bien chicos entonces no olvidarse habrán escrito la lista correcta ¿ok? el orden correcto del el orden correcto del de las respuestas ¿ok? igual está grabado por ahora ver si te faltó algo mira tu grabación ¿ok? miren su grabación ahí chequeen para que recuerden y repasen ¿ok? muy bien chicos muy bien clase siguiente vamos a tener de repente fragmentos ¿ok? y cada uno va a recordar también este qué figuras literarias está haciendo ¿ya? ¿ok? bien chicos bien 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 entonces finalizamos acá la grabación también para que cada uno pueda avanzar en casita nos vemos chicos cuídense cuídense recuerden entrar a su classroom entra en su classroom chao cuídense chao mi amor bendiciones en cada casita cuídense ¿no? mhm Gracias.